Hey, hola amigos, ¿cómo están? Soy Tronix, estamos en un video de Rainbow Six, como pueden ver Estamos con el, con el, ¿cómo es? el atacante, el señor Glass, que para mí es el mejor personaje que hay en este juego O sea, en mi opinión, o sea, es el que más me gusta Como pueden ver, me encanta eso de que mate de una bala bien dada, o sea Y con la nueva actualización que le pusieron, esta mira como térmica Este, lo hace más OP, ¿no? Porque antes, o sea, sí estábamos en el personaje y todo Pero, era muy vulnerable y era difícil de apuntar a veces Y pues no veías muy bien a los, a los enemigos, ¿no? Pero ya con esta madre, con la mira térmica, es mucho más fácil Y sinceramente, me encanta este personaje porque, bueno, principalmente como les digo El arma está genial, eso de que el sniper dispare en varias, o sea, que tenga así Como, no dispare en ráfagas, sino, este, tiene muchas oportunidades de tiro Y el sniper mata a lo mucho, así, de dos balas Es lo más que te puede, este, tardar en matar Aunque sí, no me gusta mucho que a veces la mira está como chueca o no sé Pero le das al enemigo y de repente, o sea, no le marcas ningún golpe Y eso sí, a veces es un poquito caca Que le estás disparando al enemigo y pues no le pasa nada Es así como de, pues no mames, güey, es para que tiene la mira esta Si va a estar como chueca o la bala no sale, no pega ahí donde tiene que estar la mira, ¿no? Muy pocas veces me ha pasado este error Pero pues sí, le llega a perjudicar cuando tienes a dos, a dos güeyes cercas O así que le disparas a uno y pues al otro la mira no le puede dar Y bueno, este, con esto de que Boogie Shop retrasó a los agentes Ahorita no sé cuánto falta para que salgan, si dos meses o un mes Sinceramente no sé, ahorita están con esto de la operación salvamiento Y que es que arreglando todos sus errores Pero pues ya sabemos que esta compañía es famosa Porque cuando arregla tres, cuatro, cinco errores Aparecen otros diez, ¿no? Así es que pues bueno, cuando quieran arreglar un juego 100% Pues yo creo que tendrían que llevar otro año, ¿no? Pero bueno, hablando de esto espero Y uno de los nuevos agentes, este Bueno, tendría que ser obviamente atacante Sea un sniper, o sea Hace falta otro sniper en el equipo El arma que más así se le asemeja sería la del arma de Twitch Que es la que dispara igual así como su arma de Glass Pero sinceramente no sé Estaría muy bien que trajeran otro sniper Sinceramente no sé con qué habilidad lo traerían O así porque bueno, la habilidad del pobre de Glass Solo es ponerla, poner su mira O sea, eso no mames Qué habilidad tan cabrona, ¿no? O sea, no todos pueden hacer eso Bueno, imagínense otro sniper No me imagino con qué habilidad podría salir O algo así O ni siquiera imagino que van entre los nuevos atacantes Este, defensores Espero Y traigan, no sé si vieron una película O un arma que se dobla O sea, y no expone al soldado Bueno, es un como De las nuevas tecnologías y todo eso Ahorita como se han implementado Uy, van a sentir hermoso, ¿no? Como han implementado este Como han implementado cosas de ese estilo Como futurísticas Bueno, no tantos Pero sí futurísticas Como el del Jackal Y eso de que sigue los pasos y así Pero imagínense Un arma que se pudiera doblar en las esquinas Y que no te expongas Y nada más así Eso se vea más como de atacante Estaría muy bien, ¿no? Porque sinceramente de defensor No sé qué más podrían poner O van a poner otro wey que fortifique El doble de barras O un wey que tenga En vez de tener dos barras esas de metal Va a tener cuatro Y así, ¿no? Bueno, ese creo que es el K Del Kastle Pero bueno No sé qué van a hacer, la verdad Y como les digo Prohíben, no, prohíben, no Sé que, bueno Mucha gente no les gusta Este, el Glass Porque como les digo Es difícil usarlo La verdad Es un personaje difícil Que, bueno No a todos se les puede dar, ¿no? Por eso de la puntería Y así, ¿no? Pero aunque yo no tenga La mejor puntería Sinceramente O sea, no está No es que esté súper guau Pero en todos los juegos Me encanta usar los francotiradores No sé Para mí son los mejores O sea, es que ven Ese tiro limpio O sea Está muy bien O sea, he hecho Los poquitos clips Que tengo de este juego Todos son con el señor Glass Y creo que se los pondré todos O sea, que nada más he hecho Como cuatro o cinco clips En todo lo que llevo Jugando este juego Y tengo otros Como cuatro o así Pero son de Frost Esa también No mames Otro personaje muy cabrón Pero este wey Se la lleva Y a ver Como les digo O sea, vean O sea Les puse este click Al final Porque no sé Si yo estoy muy pendejo Para disparar O apenas lo estaba Aprendiendo a usar O es que el juego Neta No me quería dejar matar Pero bueno Ahí ustedes juzgarán Amigos Y me dirán ahí Los que llegaron Hasta aquí Me podrán decir Y bueno amigos Me despido Con este clip De Overwatch Para que ustedes Me digan Si tengo puntería O no Para ser digno O no De usar al Magnífico Glass Ustedes ahí me dirán Ya saben Dejen su like No se olviden Compartir Y comentar Bueno Yo me despido Soy Tronix Hasta la próxima No se olviden No se olviden Que National No se olviden Gracias.